Hola, yo te voy a contar qué hace un técnico en servicios de vuelo de la Escuela Técnica Aeronáutica. Es un especialista cuya misión es proporcionar y fiscalizar los servicios de tránsito aéreo, telecomunicaciones aeronáuticas y meteorología aeronáutica, para una planificación segura y eficiente del vuelo. Por ejemplo, en nuestro proceso de formación y en el trabajo, aprendemos a interpretar y gestionar datos meteorológicos aeronáuticos. Para entregar información fundamental a los pilotos. Lo mejor de todo es que si te titulas, tienes trabajo 100% seguro. Sigue nuestras redes sociales y conoce más sobre esta carrera.